¿Lo sabías? Una vez que terminó el partido y River se quedó con el superclásico, como pueden ver en este video Martín de Michelis abrazó con Pinola, pero además podemos apreciar como algo impactó en su frente, desde la platea de Boca le arrojaron algo. Esto le produjo un pequeño corte al técnico millonario, pero al mismo no le importó porque se fue victorioso de la bombonera y se quedó con los 3 puntos. De todas maneras, muy mal el accionar de los hinchas de Boca tirando cosas, porque además de lo de Michelis en el festejo, en el gol de Enzo Díaz, en el final del partido, como verán, también tiraron de todo. Y vos, dejame en los comentarios si crees que la bombonera tendría que ser sancionada a raíz de estas agresiones.